Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a explicar cómo echar un macho con varias hembras. Este vídeo está ya puesto, pero me han dicho que lo expliquen mejor. Primero, voy a enseñar por aquí, módulo, yo lo tengo por módulo, explicando. Siempre tengo para los machos una jaula de descanso, que es este, este es el macho, una de descanso, y esto es otra de descanso para el otro macho. Por cada dos hembras siempre dejamos el macho en el centro. ¿Lo ves? Vemos ese gesto, quiere decir que la para, es que eres ya piso. Está pidiendo ya que el macho se lo eche para que está pidiendo, para inseminarla. Lo vemos ahí, pero yo lo tengo, lo cae todo el primer día, y mira cómo están ya los machos. Tenemos por cada, vamos a ver, dos hembras, un lateral a través del macho. Esto es, se le pone esta rejilla de cada, de dos a una semana antes de echar los paros. Por eso yo lo voy a dejar entre dos y una semana. Estamos hoy el día 5 de febrero, yo lo he hecho el día 14, en nueve días. Tenemos aquí otro y tenemos otro más aquí. Que estemos aquí, cuando yo termine, pongo las separaciones y echo el macho en el centro. Esto sería un macho por cada dos hembras. Esto es un macho para 4 o 5 hembras. Para 4 hembras. Hacemos los mismos procedimientos, su aula de descanso, que es esta. Aquí tenemos una hembra que ya tiene sus rejillas. Otro, cuando tengamos más paras, ¿qué hacemos? Es distinto a esto, esto lo dejamos ahí y no se mueven. Para un macho, para más paras, un día por cada para, por cada módulo, digamos. O por cada para, un día para uno, un día para otro, un día para otro. ¿Por qué? Diréis. Porque el macho, cuando se queda una para, después se empiga con una. Quiere estar con una y no quiere estar con las demás. Y por eso no se puede dejar y hay que dejarlo porque se vayan viendo con todo y viendo reacciones. Porque como vemos ahí, en este caso, aquí la hembra quiere piso. Quiere piso y urgente. Porque está, lo ven, esto es que quiere piso la hembra. Quiere piso y urgente. Muchas veces se pueden pelear las paras, como me dicen en YouTube. Y se puede pelear, puede pasar mil cosas. Por eso aquí lo tenemos lo mismo, macho con sus dos hembras. Macho con sus dos hembras. Y aquí tenemos un macho y mañana lo cambiaré. Aquí, ayer estuvo allí con su hembra viéndola. Hoy con dos hembras, mañana con dos hembras. Y lo que tengo abajo puestos son las nodrizas. De cada para. De ahí, ahí, ahí más nodrizas son las que van a criar, estos de ahí. Aquí también, aquí no, aquí tengo un macho para sus dos hembras. Tengo aquí el macho, una hembra a un lado, otra hembra a otro. Y aquí tenemos dos machos que me tiene que dejar el macho un compañero. Me lo tiene que dejar para que pise esta. Y estos son los faros, bueno, las canarias de reserva. Que lo utilizo como nodriza también, pero me vale de reserva. Si alguno se muriera, pues, para reemplazarlo, pues, le he hecho una de estas dos hembras. Si tenéis alguna duda de cómo echar varios machos, un macho con varias hembras, o al contrario, una hembra con varios machos, es lo mismo. Cambiará nada más el protocolo. Siempre la hembra, siempre no la he dicho. La hembra no se venía de su sitio ya, ¿eh? Nunca. A esta época de celo ya no, ya no se cambia la hembra de sitio. Porque le extrañaría que se cambie siempre el macho, ¿eh? El macho es el que se mueve en un sitio u otro, porque es el que, el que, el que tiene que pisarla y es mejor para el cambio. Muchas vitaminas, ¿eh? Veréis que no tenéis bebeero, porque lo estoy ya desinfectando con lejía para incorporarle el macho. Pues, si tenéis alguna duda, escribid por el canal. Pues, bueno, hasta otra, amigo de los canarios, hasta otra, amigo de los hembranos.